We're gonna get you, we're gonna get you, not another peak, time to go to sleep, sleep, sleep Uno, float, técnica, lírica, dos, son, calle, melodía, tres, esta es la ley para hacer MC, cuatro, cuento hasta el cinco y le toca a P Dame el respeto, quédate quieto, son los pendejos que se creen gueto, yo los afecto con mi talento Lo mismo es que dicen que a mí, me puede romper y me puede entubar, ahora si muerde la lengua guardado no se nos oscura sumar Dos, ¿qué? No te la vengas a dar de un boss, trabaja tu flow, tú sigues tu voz, ya sé, ¿qué? Tú no entiendes, te lo digo aquí de frente El tres vas a saber, lo que es esto de estrés, promotor es joder, no quieren pagarte bien, le quieren robar al cien Después se pregunta por qué, por qué lo mataron a él, se puso de vivo, ya ven, cuatro, sabes que el flow no es para tú Me suena mi música en los barrios, el quinto es dedicación, escupiéndolo bien sin preocupación, con algo que venga de inspiración Uno, float, técnica, lírica, dos, son, calle, melodía, tres, esta es la ley para hacer MC, cuatro, cuento hasta el cinco y le toca a G El quinto es que no me toca a mí, capítulo uno, ¿cómo serán prins? Primero que todo tenés sus abocos, igual le conto bien loco Inspira su corazón, bien, conoce la calle al cien por cien, todo el 7x, no tienes la voz, no podrá pasar al capítulo dos Humilde, sincero, mira que los ojos no mienten, a mí me gusta poner el ambiente tarima, me sienten Hay los que siguen las modas, hablan de pistolas, no más, se tocan las bolas detrás, no aguantan las bolas, se van Inteligencia, ritmo, pro, esencia, aunque no tenga diplomas en ciencia, sabe levantar tu conciencia Capítulo tres, la vida es como una partida ajedrez, se pierde y se gana a la vez, se sufre en silencio y ven, trata después Hey, we, si quiere bajar el estrés, fácil, ser original, besate y me telecadela a cualquier Capítulo cuatro, te desbarato, te mato, te saque, sopala un novato, hasta que no tenga tu estilo, no salgas de tu cuarto Capítulo cinco, pare tu freestyle, leo, niño, poca talento en un disco, mi hijo, que eso sí paga, figo Ten cuidado con tus amigos, quien se llevará a mara contigo, bajar a pista yo pongo lo mío, cada vez que me copia me río Técnica lírica, todo, calle, melodía, esa es la ley para ser MC, cuento estas cinco y te toca a ti Para mí es ser verdadero o es lo primero, al público serle sincero, con ese rap es por lo que muero Mantengo mi nervio de acero y eso se debe a la segunda, disciplina y una concentración muy profunda Entrenamiento a diario, como en el búsqueda de un mercenario, en el escenario ya me les prendo como incendiario Toca la mente necesario, y la regla número tres, no le muestres interés, en eso hay dinero pero demora hasta que lo ve La cuatro, tiene que ver mucho con la regla anterior, hay que ser tú mismo MC, el manager, el productor Respetar tu contendo y aprender de tus errores, y la quinta, graffiti, DJ Freakers, mis sonores ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Gracias por ver el video.